Los años de la crisis económica han favorecido el avance de los nacionalismos xenófobos en una Europa marcada por el desempleo, los recortes sociales y los movimientos migratorios. La consolidación del Frente Nacional en las elecciones presidenciales francesas, el Brexit británico, el avance de Alternativa para Alemania y de otros partidos anti-inmigración en Austria, Holanda o Grecia, dan cuenta de la consolidación de este espacio político. Junto a estos fenómenos, la victoria de Macron en Francia y el nuevo protagonismo de Ciudadanos en España apuntan a una renovación de un centro derecha liberal en lo económico y progresista en las formas.